Ay, pena, qué pena tengo, feliz en el corazón Porque yo te quiero tanto y tú desprecias mi amor Ay, pena, qué pena tengo, ven y ten el corazón Porque yo te quiero tanto y tú desprecias mi amor Porque yo te quiero tanto y tú desprecias mi amor La vida no vale nada sin cariño y sin amor Es como jardín sin flores o como playa sin sol Es como jardín sin flores o como playa sin sol Ay, pena, qué pena tengo, ven y ten el corazón Porque yo te quiero tanto y tú desprecias mi amor Porque yo te quiero tanto y tú desprecias mi amor La vida no vale nada sin cariño y sin amor Es como jardín sin flores o como playa sin sol Es como jardín sin flores o como playa sin sol Es como jardín sin flores o como playa sin sol Es como jardín sin flores o como playa sin sol